Informativo Proyecto 5 Sí, nosotros tenemos un horario ya marcado por Cabildo es lo que se ha buscado que se lleve a cabo junto con Gobernación del Estado de Puebla y bueno, nosotros seguimos todavía los lineamientos que tenemos oficialmente Entonces, ¿esto era esta? Bueno, nosotros, insisto, nosotros tenemos ya un proyecto que se oficializó a través del Cabildo y que se busca la regularización Vamos a tratar de hacer una plática con el encargado, en este caso el representante de la organización El Miriano Zapata que es el señor diputado Alberto Amaro y bueno, saber cuál es entonces el concepto que él va a manejar Pero bueno, hasta donde tenemos nosotros conocimiento y la información y lo oficial es que ese no es el horario o los días que se van a manejar por parte del Ayuntamiento Finalmente, ¿cuáles serían estos horarios? Recordemos que nosotros estamos hablando que el día lunes se estarían llegando los camiones que vienen a hacer sus compras a las 12 de la noche El comercio instala sus estructuras a las 6 de la tarde del lunes para terminar alrededor de las 6 de la tarde del martes o un poco antes Hay muchos vendedores, sobre todo los que son de mayoreo que terminan muy temprano pero los que terminan más tarde son los revendedores generalmente ¿Algo más que deshace usted agregar? Por el momento la única información es la oficial Trataremos de acercarnos al representante de esta organización para saber cómo está su pretensión ¡Gracias!